familia estamos en un nuevo vídeo acaban de llegar mi tío mis primos vamos a hacer un tour ahora si llegó el momento del turno amigo si llegó el momento del tour así que nada está la entrada está la entrada está la entrada acá bueno nada tenemos la calle la callecita que lleva el fondo allá cursando tenemos el estacionamiento bueno vamos a grabar un poco por acá allá el fondo está el otro estacionamiento que es para lo que tienen en casa así que vamos a hacer un pequeño tour así que amigos queremos que este vídeo llegue a los mil likes si llega a los mil likes yo y manuel hacemos una canción juntos bueno después vamos a ver eso espero que este vídeo llega a los mil de familia porque en verdad estamos muy contentos de estar acá nos tocan nos están tocando días lindos la verdad estamos pasando muy bien estamos de acá para allá haciendo muchas cosas estamos con muchos amigos si también estamos grabando para el canal así que gente vamos a grabar ahora esperamos a que entren para poder grabar vamos a grabar vamos a grabar ahora cuando entren miren tío miren quién está acá estamos grabando para youtube estamos aquí estamos aquí con mi primita y mi primo Nico estamos acá vamos con la cámara vamos con la cámara vamos con la cámara estoy filmando un pequeño tour Pequeño tour por el country Bueno, como ven por allá está la administración Ahí está la administración Vamos hasta la administración Y después vamos a la cabaña Para poder encontrar con mi viejo, mi madrastra Así Vamos a filmar con toda la familia Vamos a estar grabando Pequeños Pequeños blogs Así Esta es la administración Administración, baños Por acá Vamos Vamos Manu Vamos, vamos Por acá, por acá Vamos Sigamos filmando Sigamos filmando Gente Estamos acá todavía Bueno Por acá ya había pasado La otra vez Les había contado Bueno, el lugar para lavar la ropa Es acá Vamos Vamos Sigamos filmando Sigamos filmando Por acá Por acá Cásense 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 Llegamos a la cabaña Estamos acá Filmando un pequeño tour Estamos con el jefe Acá con papá El jefe El jefe Así Llegamos a la cabaña Estamos con toda la familia Estamos con toda la familia acá Así que nada Familia los amo Gracias por el apoyo De la guanda Que nos dan siempre Y nada Familia Estamos acá Vamos, babe